Muy bien, continuamos entonces hablando de plantas ornamentales Bernabé y sorprendentemente yo pensaba que todas estas cosas eran muy sencillas y muy fáciles y que simplemente toda esta gente que participa en el mercado de las plantas ornamentales tiene su jardín, tiene su vivero, tiene su finca por ahí, produce todas estas cosas y la vende pero detrás de la producción de plantas ornamentales hay toda una gran industria que muchas veces se origina muy lejos de donde esa plantita se está vendiendo en este caso de países y continentes como yo sé que tú eres un hombre que te mueve mucho en ese ambiente de plantas ornamentales y de jardinería y que asiste a eventos internacionales, cuéntame de cuál fue el último evento internacional que tú participaste donde se exhiben plantas ornamentales tropicales Bueno, yo tuve la oportunidad de ir a visitar la exposición de plantas tropicales que se produce cada año, el tercera semana de enero de cada año en Fort Lauderdale, Florida acabamos de regresar de allá de ese show y la belleza que nosotros vamos a estar viendo y presentando de ese show es grande, vamos a ver la diversidad, una diversidad enorme pero lo quiero decir en general de que ese show tiene unas tremendas facilidades internas donde se presentan más de 800 expositores y donde van más de 2.000 personas que asisten a ese show cada año ¿A qué va la gente, Bernabé, a esos shows? Bueno, ¿a qué vamos nosotros primero? Para nosotros saber y qué van los demás pero básicamente es un lugar donde se presenta la tecnología de punta ¿Qué es lo que está ocurriendo con la producción más alta, a más alto nivel técnico de cada una de las plantas? Por ejemplo, los cultivos in vitro, hacer los cultivos de producción masiva, cómo nosotros los importamos y cuando esa pregunta que tú me haces me dice, yo lo puedo decir como en cuatro beneficios grandes que me da En primer lugar, a nosotros los dominicanos nos actualiza con las nuevas plantas que hay como vamos a ver ahí la cantidad de plantas que vemos, hay plantas nuevas que están saliendo plantas tecnologías nuevas y eso nosotros lo podemos ver, lo que es la tecnología de punta y qué nuevas cosas se están haciendo. Podemos ver un diagnóstico de mercado ¿Qué mercado, para dónde se está moviendo el mercado? ¿Qué tipo de plantas se están vendiendo y qué plantas no se están vendiendo? O sea, qué plantas se están demandando porque ahí se están presentando todo ese tipo de cosas También nosotros los dominicanos vamos a hacer negocios ¿Qué vamos a importar para producir aquí? Nosotros somos como los importadores de los plucks de ya las plantitas enraizadas, chiquititas, sin suelo en sustrato, a veces en raíces desnudas solamente la traemos a nuestro vivero y entonces aquí los reproducimos aquí los crecemos en tres meses, seis meses o un año como ocurre con los santurios y con las orquídeas que duran hasta más de un año y entonces aquí ya lo vendemos pero la mayoría de esas plantas son importadas y vienen de distintos lugares por ejemplo, nosotros tenemos como país nosotros tenemos una integración como país, recibimos muchos visitantes y tú ves toda esa gente viendo plantas que en su país lo ven o lo ven que tenemos un colorido bello Bueno, a ver, pero tú estás hablando lo que tú estás diciendo es que en esas ferias internacionales show, como tú le llamas, donde se presentan miles de especies de plantas y participan muchas empresas y muchos interesados acuden ahí se formalizan contratos de importación o sea, porque tú ves un tipo de flores o de platos ambientales que te interesa a ti vender aquí tú haces un contrato para que te produzcan de manera in vitro la semilla o la plantita pequeña que tú vas a traer aquí pero se supone que eso es un proceso que tiene que ser controlado en el país a recipiente para que no entres en enfermedades porque yo siempre he visto que hay departamentos de salida vegetal en las instituciones y que hay cuarentenas y todo eso eso ocurre porque yo no creo que sea con tanta facilidad que tú dices dame ahí mil plantas de esto y yo me las llevo para la República Dominicana Bueno, ya hay un proceso que ya lo conocemos lo que hemos estado importando desde hace más de 10 años importando plantas y eso todas las plantas todos esos grandes laboratorios que producen te venden las plantas con certificado fitosanitario y ese certificado fitosanitario va al país que ellos están exportando y exportan a todos los países del mundo entonces a nosotros también nos llega un fitosanitario regulado ya por el Departamento de Sanidad Vegetal y por ese motivo ya nosotros lo importamos y hay una serie de regulaciones que nosotros tenemos para eso de manera que que las plantas vienen ya con un proceso ya preestablecido no hay no hay peligro de introducción de enfermedades que puedan dañar nuestra flora hay plantas hay veces que Sanidad Vegetal ha incautado porque ha visto alguna enfermedad y queman y queman nos han quemado poinsetias han quemado distintos tipos de bromelias yo tengo un amigo productor de fresas en Constanza que importó desde California una cantidad de ¿cómo se llama? de esquejes sí, de esquejes y no le impidieron entrar al país porque supuestamente tenían nemato y perdió todo ese dinero exactamente eso te indica que hay una cierta regulación pues es interesante entonces muchas cosas porque ya estamos hablando de certificaciones del país de origen y en el país de destino se ocupan de controlar esas cosas ahora cuando nosotros vamos a esa feria uno de los grandes beneficios es ver la diversidad de cosas como tú decías plantas tropicales tiene como su foco uno de sus focos principales los tarros hay otros por ejemplo que vamos a buscar los contenedores pequeñitos para producir los miles y miles de plantas de poinsetias de bromelias que son millones de plantas hay otros que traen el sarán hay otros que traen el plástico hay otros que traen las fundas donde van metidas las plantitas de manera que vamos a ver una diversidad enorme de plantas de suculentas plantas florecidas follajes nada más que bellezas de formas de follajes de darle forma a distintos tipos de plantas y también vimos la participación internacional de de la de China de la India de Holanda y de esos países donde hacen que nos traen por ejemplo la producción que ellos hacen por ejemplo de la India nosotros importamos semillas de palmas y cepillas de palmas en la India tiene un clima muy similar a los nuestros y de ahí podemos nosotros traer semillas de palmas pero también traemos de Holanda traemos de Holanda y de Tailandia traemos las las orquídeas las fanelopsis y las dendrobium y las calas y las distintos tipos de bandas y todas esas cosas lo que lo que estamos viendo es que este es un campo muy amplio de trabajo de actividad y de negocio y que en el caso de la República Britiana pues tenemos que trabajar para el ordenamiento la organización y el desarrollo de esta industria claro es una industria sumamente amplia y donde quiera y tú vas a tener una cantidad enorme de personas que se van a involucrar en las distintas en las distintas tareas por ejemplo hasta el suelo donde se producen las plantas se importa de distintos lugares si entonces vamos a hacer un llamado al sector productor de plantas andamentales para que trabajen en su organización y desarrollo que programa como este cuidando el huerto siempre estará presto a apoyar este tipo de industria ¿por qué? porque es parte de quien del huerto que todos debemos cuidar y dentro del cual todos debemos y podemos deleitarnos así que vamos a pasar Bernabé a otro segmento del programa antes de despedir así es así es un saludo un saludo Gracias.